¡Suscríbete al canal! En el marco de esta fecha, de esta celebración, el Instituto Italiano de Cultura presenta la exposición Entre Dos Mundos, Memoria y Celebración de Antonio Raimondi en el Perú. Esta es una exposición de ingreso gratuito, una exposición que nos permitirá conocer, nos permitirá entender los importantes descubrimientos y las importantes investigaciones que hizo el italiano en territorio nacional. Una exhibición con 120 fotografías de Baldomero Alejos es la nueva propuesta artística en las salas del Palacio Municipal de Miraflores, que rinde un merecido homenaje a uno de los fotógrafos más trascendentes del siglo XX. Se trata de un testimonio visual, histórico y social de la sociedad ayacuchana entre los años 1924 a 1976. Él nació en Huancabelica, pero a los 23 años llega a Ayacucho por el centenario de la batalla de Ayacucho, que se llevó la independencia americana. Y pues, como iba a ser un evento muy importante a nivel nacional, él decide viajar con sus equipos, con ya la experiencia que había ido ganando, y se instala en Ayacucho porque la ciudad lo llega a enamorar. Arte y memoria, 50 años de Baldomero, presenta una ciudad rica en tradición, pero a la vez con profundas diferencias económicas y sociales. Fueron para personas que iban, se acercaban a su estudio para ocasiones especiales, ¿no? Hay una área donde las personas pueden venir a tomarse fotos, está el fondo que él utilizaba, una réplica del fondo, la silla y la cámara que él utilizaba para sus tomas de estudio. Esta muestra fotográfica está disponible en el Palacio Municipal de Miraflores hasta el 31 de octubre y el ingreso es libre. Tenemos teatro aquí en Agenda Cultural. El británico presenta la obra Casa Llegué a Cariño, dirigida por Patricia Bifi y protagonizada por Karina Jordán. Esta es una obra que utiliza el humor como vehículo para ahondar en otros temas mucho más complejos, como por ejemplo los roles de género, el feminismo y más. Este montaje está ambientado. Vamos a poder trasladarnos en el tiempo a los años 50 con una estética con muchos colores pasteles. Vean más detalles en la siguiente. ¿Y qué me dice, señor, de una gallina? Una gallina. La obra presenta la vida de Judy, quien sueña vivir como en los años 50, en un hogar perfecto, siendo la esposa ideal. Ella y Joni han recreado meticulosamente el estilo de vida de la época, la moda, las dinámicas, así como los roles de género. Esta mujer ha crecido durante toda su vida, añorando la época de las películas que solía ver con su papá. Y le propone al esposo hacerlo y él acepta. Y juntos embarcan en esta aventura de vivir como en esta fantasía que ambos comparten, porque él también es súper fan de la época. Esta obra habla de muchísimos temas, pero el principal creo que habla acerca de las relaciones de pareja. Es una historia de amor. Mientras intentan mantener esta fantasía, surgen tensiones en su matrimonio y con el mundo moderno. Entran a los 50 desde una perspectiva bastante romántica de la época, ¿no? Quizás influenciados por las películas o por lo que cualquier persona que aborda la imagen de los 50 podría entender. Unos roles que ahora ya no están vigentes en el matrimonio, por ejemplo, en donde la esposa sirve al marido. Con toques de comedia, el montaje explora de manera divertida temas relevantes de la actualidad, como la aprehensión de conformarse ante las expectativas sociales y reflexiona sobre la idealización del pasado. Las casas combinadas, la ropa. Con la directora hemos estado viendo varias series, películas ambientadas en los 50, videoclips ambientados en los 50, libros de los 50. Un poco para estar familiarizados. Ellos han decidido como pareja vivir en los 50, pero esta relación se va deteriorando a lo largo de la obra porque todos los ahorros que ellos tienen como pareja se van gastando porque tienen que estar reparando los artefactos que son originales. Casa Llegué, Cariño, escrita por la dramaturga Laura Waite, está ubicada en la lista de las 50 mejores comedias británicas de todos los tiempos. Limón y romera. No es una receta muy de los años 50, pero... ¿Ah, no? Sácala de la casa en este momento. Johnny, no tiene por qué hacer una receta de los años 50. Es una broma. El elenco está conformado por Karina Jordán, Sebastián Rubio, Milena Alba y Tommy Párraga, entre otros. Descubra si en los años 50 las parejas eran más felices o no. En la obra Casa Llegué, Cariño. La temporada va hasta el 1 de diciembre en el Teatro Británico de Miraflores. Llega por primera vez a nuestro país el espacio interactivo Harry Potter celebra Hogwarts. Esta es una oportunidad imperdible para los fanáticos y para los no tan fanáticos también de explorar interpretaciones artísticas de los lugares icónicos de esta querida y exitosa saga de libros y películas. Películas. Detalles, quedas en la nota. Para todos los fanáticos de Harry Potter, llega un espacio interactivo denominado Harry Potter celebra Hogwarts. En este lugar los visitantes pueden explorar réplicas de los lugares más icónicos y misteriosos de las películas de Harry Potter. Estamos con nuestra gran implementación del mundo de Harry Potter. Aquí podemos encontrar espacios emblemáticos de la saga Harry Potter. Tenemos el gran comedor, ahí se dan cuenta, el ingreso. Tenemos también la gran escalera, podemos tomarnos fotos en el Expreso Hogwarts. Y en el segundo nivel tenemos el campo Quidditch para que prueben sus habilidades y también puedan sumergirse en el Bosque Prohibido. Los asistentes encontrarán escenarios inspirados en la saga como el Bosque Prohibido, el campo Quidditch, la gran escalera del Castillo Hogwarts, entre otros. La iniciativa forma parte de crear espacios públicos vivos e interactivos con temáticas variadas preferidas por el público. El recorrido es guiado, brinda el recorrido a nuestros anfitriones, los van llevando por todos los lugares, los espacios más emblemáticos. Se pueden tomar fotos, puede tomar 15 minutos, todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche y es completamente gratuito. El sombrero seleccionador, un perol gigantesco, chalinas, varitas, libros y hasta la cocina donde se realizan misteriosas pócimas para los estudiantes de magia son parte del enigmático recorrido. Los fanáticos de la saga de Harry Potter pueden visitar este espacio de manera gratuita en la rotonda principal del Real Plaza Puruchuco en Ate. Estamos en el mes de octubre, mes en donde celebramos el día de la canción criolla, amigos. Así que aquí en Agenda Cultural cada día les vamos a dar ciertas propuestas para disfrutar, para celebrar nuestra peruanidad. Y vamos a iniciar hablando de la obra Callejón, el musical criollo. Porque esta obra retorna luego de varias temporadas anteriores, muy exitosas por cierto, escrita por Gino Pulmelgar y dirigida por Marco Palomino. Esta pieza teatral cuenta con música en vivo donde se interpretarán canciones inolvidables como Carta al Cielo, Que Somos Amantes, Cuando Llora Mi Guitarra y muchísimas más que forman parte del repertorio criollo. Serán siete únicas funciones del 17 al 31 de octubre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Ricardo Palma en el Distrito de Miraflores. Las entradas están disponibles en hoy. Bueno, antes de terminar nuestra Agenda Cultural, les tenemos una gran noticia. A todos los fanáticos, a todos los que se engancharon el año pasado con la serie Last of Us, nos revelaron las nuevas imágenes, las primeras imágenes en realidad de la segunda temporada a estrenarse en el primer semestre del 2025. Pedro Pascal, Bela Ramsey y Catherine O'Hara encabezan este adelanto donde también destaca la aparición de la actriz peruana Isabela Merced. La emotiva banda sonora de Future Days de Pearl Jam, acompaña el tono oscuro y dramático de estas primeras imágenes. Y bueno, no abarcará esta segunda temporada, no abarcará todos los eventos del videojuego debido a su compleja narrativa. Bueno, vamos contando los meses para este gran estreno. Nos vamos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos reencontramos mañana con más arte, con más cultura. Entonces, chao, chao. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!